Hola hermanos, muy buenas tardes. Hoy es 8 de septiembre del 2008. Deseamos agradecer su presencia nuevamente en este programa, su programa Nueva Esperanza. Deseo comentarle que en el día de ayer, es decir, en la noche del día de ayer, estuve comentando con nuestro querido compañero y amigo, el señor Ramón Saúl Sánchez. Quien está organizando la expedición de ayuda humanitaria para el pueblo cubano en ocasión de los desastres naturales que está sufriendo recientemente nuestro hermano pueblo cubano. Me dio una enorme satisfacción escucharlo primeramente cuando estaba hablando de la poderosa y igual me dio un gran orgullo poder decirle que podía contar conmigo para lo que fuera y a la hora que fuera. Espero y estoy convencido que muchos cubanos estamos decididos a llevar la ayuda humanitaria para nuestros hermanos cubanos, cueste lo que cueste y mediante la vía que sea necesaria. Deseamos que el gobierno cubano no interprete esta decisión como una provocación al gobierno, sino que la interprete como un gesto de solidaridad de hermanos. Igualmente le pedimos al pueblo cubano que no se desespere y que no entienda si logramos llegar a las costas cubanas que no entienda nuestro gesto como un gesto de transportación de personas salidas ilegalmente del país porque esa no es la idea. La idea exclusivamente es llevarle alimentos, comida, vituallamiento y todas las cuestiones que podamos hacerle llegar. El objetivo es que ustedes lo reciban y si es necesario volver a llevarle más nosotros recolectaremos más y se lo llevaremos. Pero por favor no se desesperen no vamos a ir a buscar a nadie, no vamos a ir a recoger a emigrantes ilegales e indocumentados. Esa no es nuestra misión y nosotros no queremos que se malinterprete esta tan preciosa hazaña que se está organizando. Muchas gracias. Los invito a continuar visualizando nuestro canal, el canal del Proyecto No de Esperanza, su canal TV Futura Cuba Internacional. Muchas gracias.